Hoy quería hablaros sobre un tema que parece que está muy candente, muy de actualidad, que es el tema este de las proteínas, ¿no? De los bateos de proteínas. Parece que se ha, o dicen, que se ha iniciado un movimiento, que van aquí a hacer temblar a las marcas de suplementación porque han descubierto la rueda. La proteína de suelo del mercado es una puta mierda, una basura, un cagadro, un ñordo, ¿sabes? O sea, la gran mayoría es una puta mierda. Las buenas, 50 euros el kilo de aislado, 38, 39 el kilo de suero, por esos precios suelen estar. De ahí para abajo es basura. Han descubierto que algunas marcas, las que venden muy barato, probablemente, pues que en los botes estos grandes y colorines, pues que parece que no lleva tanta proteína como dice la etiqueta. Para algunos será una cosa que haga temblar las redes sociales, pero esto es una cosa que es más vieja que el irapie. Quizá con las proteínas y algo más nuevo, pero vamos a ver, que alguien que te vende algo muy barato, cuando la materia prima no es muy barata, en fin, o sea, ¿por qué te lo va a vender tan barato? ¿Por ser tú? ¿Por qué quiere que seas culturista? Es que no. En fin, antes, quiero hablar de la necesidad o no de tomar batidos de proteína según el objetivo. Pues así se entenderá por qué la gente se ha puesto tan visceral, ¿no? Desde los que parece que van a hacer una revancha contra las marcas, que si quieren que lo hagan, ¿eh? Oye, a mí me da igual, no me pagan ninguna. Dame dinero, marcas, pero nadie me la da. A los que se han sentido como traicionados, ¿no? Con el corazón roto, anda, la marca que yo consumía no me está dando lo que yo pensaba. O a lo mejor no saben nada de su marca, pero como otra lo ha hecho, hostia. Seguro que a mí me han dado gato con liebre. Probable. Primero, es necesario consumir batidos de proteínas para lo que sea, ¿eh? Para el músculo, para perder grasa, para lo que sea. No. Entonces, ¿quién debe tomar batidos de proteínas? Deber. Diría que nadie. Deber. Ahora, ¿quién puede? Pues solo aquellas personas a las que les resulte conveniente tomarlos. Y se me ocurren tres grandes motivos de conveniencia. Por tiempo, por comodidad o por dinero. Ejemplos. No te resulta práctico, no tienes tiempo de cocinar, lo que sea por la mañana. Pongamos, ¿eh? Es que te despiertas y no tienes tiempo de cocinar. Vas ahí con el cronómetro, pues si tienes tiempo a hacerte un batido. Pues haces el batido. O por comodidades en el trabajo y quizá tu tiempo de comida es muy breve. Y una comida, pues yo que sé, con arroz y verduras y carne o patatas y tal. Pues para comértelo corriendo no te apetece. Te resulta más cómodo beber. O por dinero, ¿no? No. Has hecho números. Y digamos, gramos por proteína. O sea, precio por gramos de proteína. Te resulta más barato, más rentable. Tomarla de forma de batido que en forma de comida. Por ejemplo, tu fuente de proteína animal, por ejemplo. Era, pues yo que sé, marisco, carne de caza, incluso carne roja. Y un corte relativamente caro. O sea, no estabas tomando el bistec más económico, sino que te estabas comiendo, pues, solomillo y tal. Pues haces cuentas y a lo mejor una proteína de suero o de caseína o mixta o de huevo o lo que sea, sabe mucho más rentable. Entonces, está bien. Todo esto es conveniente. ¿Necesario? Nada. Esto, de hecho, pasará con todos los suplementos o con la inmensa mayoría de los suplementos. De los que ya hablaré hoy, hablamos de las proteínas. ¿Sobre qué proteínas elegir? Pues es que es lo mismo. O sea, depende de lo que quieras y lo conveniente que te sea. O sea, ninguna tiene nada de mágico, ni más anabólico, ni más, ni te hace perder grasa más rápido. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ser un poco estratega, ¿no? Si tú sabes que los batidos de proteínas, como es mi caso, caso porque no las tomo, te dejan empachado y después no puedes comer. Y tú lo que quieres es perder peso. Si sabes que un batido te sacia, pues toma un batido, así te sacia y te evita de comer. No, que es lo que deberías hacer si quieres perder peso. O al revés, si sabes que un batido de proteínas no te sacia y a ti te cuesta comer, pues igual te beneficias de tomar batidos. Pero todo esto es de nuevo conveniencia o estrategia si lo preferís. Lo mismo que lo de las... ¿Cuándo tomar suero? ¿Cuándo se toma caseína? ¿Cuándo no sé qué? Pues ¿cuándo? Cuando te dé la gana, cuando sea más conveniente, por el mismo motivo. ¿Suero? Pues cuando te interese una absorción de proteína más rápida. Olvidamos de la ventana anabólica. O sea, esto de la ventana anabólica, en fin. ¿Qué te ha sido entrenar, hacer tus pesas, en ayunas, no has comido nada, desde a lo mejor llevas 16 horas o 18 o 25 horas de ayuno? Y ya va tocando comer proteína y no te apetece comer algo ligerito, que es que sea rápido, que es una tortilla. ¿Haces un batido de suero? Perfecto, haces tu batido de suero. No por ventana anabólica, es que algún día tendrás que comer. Y ya que vas a comer proteína, hace mucho que no comes, pues hombre, quizás si te comes carne que va a tardar más, pues bueno, va a tardar más. Que si, ojo, mismo caso, si has comido antes de entrenar, una hora antes o dos horas antes, una comida antes y había proteína, ¿qué prisa tienes por comer proteína después? Pues comes otra cosa, o sea, si tú has desayunado huevos con panceta o lo que sea, pues ahí está, ahí está. Y luego, pues tranquilamente, después de entrenar, pues comes lo que te toque, pues pescado, carne o pollo. Y esos aminoácidos van llegando, los de antes, los de más de antes y los de después. Y pues te enteras el flujo todo el día de aminoácidos, que es lo que tienes. Si vas comiendo proteína, pues animal, lo que sea, pues poco a poco, la digestión funciona, va liberando aminoácidos, todo perfecto. Y lo mismo por la noche, no, es que quiero la abrición lenta. Pues nada, pues comes, normal, ya está. Lo que decimos, ¿cuánto tarda en digerirse un filete? Pues tarda, y poco a poco, ya irás absorbiendo. Que no, que tú, la castellina, tal, pues come queso, toma lácteos. Que tampoco, ¿no? Pues hazte el batido de castellina y ya está. Hasta ahí bien. Volvemos a la supuesta polémica esta. ¿Qué hacer? Si has desayunado a tomar batidos, para que no te engañen, no sé qué. Vale, primero. Nadie te va a vender algo bueno, bonito y barato. Eso es así, ¿no? Esto es una cosa que te tenía que haber explicado, pues no sé. En la escuela, pero bueno, en la escuela tampoco hay que esperar gran cosa, pero bueno. Es un poco de sentido común, ¿no? Dos, y que siempre digo, lee lo que compras. Es decir, si tú no lees, porque no sabes leer, bueno, pues es un drama. Me doy por sentado que todo el mundo, la mayoría de gente que compra batidos de proteínas sabe leer. Entonces, si tú sabes leer y no lo haces, es de juzgado de guardia. Porque encima tú estás buscando una solución a tu problema. Entonces, si tú quieres un batido de proteínas aislado, de bla, 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 supuestamente, para absorber más y tal. Y en la etiqueta, en la etiqueta de producto de compras, ya te pone más cosas que no son aislado de proteína de suero. Es que ya te está diciendo que no estás comprando aislado de proteína de suero, solo aislado de proteína de suero. Si tú compras aislado, ¿por qué te pone taurina? ¿Por qué te pone creatina? Si tú no estás comprando creatina, estás comprando aislado de suero. Tiene que venirte a un canal de YouTube, o dos, o cinco, o diez, a decirte que te están cortando tu aislado de proteínas. En el mejor de los casos. Con otros aminoácidos, o con otras sustancias nitrogenadas que te están dando la parte por el todo. Pues bueno, es que también hay vídeos de estos antiguos. De hecho, el mejor vídeo que explicaba esto, y muy rápido, muy sencillo, y muy clarito, y muy al pie, es el de Robert Castellano. 6,25 gramos de proteína es un gramo de nitrógeno. Entonces, el total de proteína se halla con el nitrógeno. 10 gramos de nitrógeno de cada 100, 62,5 gramos de proteína. Punto. Pero claro, hay sustancias nitrogenadas que no son proteínas y que valen cuatro putos duros, cuatro putos duros. La creatina, la glicina, la taurina, curiosamente, iros a vuestro bote de proteína y mirad, ingredientes. Y veréis que pone proteína de suero, taurina, glicina, creatina, glutamina, un montón de cosas. ¿Por qué? La creatina es total, o sea, es nitrógeno puro, es como la proteína, es la unión de tres aminoácidos y es como proteína. Computa en nitrógeno igual que la proteína, pero vale cuatro duros. La glicina, exactamente lo mismo, la taurina son aminoácidos, entonces son como proteína, exactamente lo mismo. La glutamina está ya ahí en precio, más o menos vale lo mismo que la proteína de suero, que el aislado. Pero ¿qué pasa? Que lleva el doble de nitrógeno, lleva dos moléculas de nitrógeno, entonces aporta en el cómputo total el doble, o sea, 10 gramos de glutamina, más o menos, pues aportaría, según el nitrógeno y tal, serían como 20 gramos de glutamina. O sea, 10 gramos de glutamina como 20 de proteína. Entonces, como veis, es una manera de abaratar los costes al final. Es decir, una proteína que es del 70%, le echamos un 10% de creatina, 10% de glicina, 10% de taurina, hemos bajado 30% ya de proteína. Y le echamos otro 10% de glutamina, hemos bajado un 20% de proteína. La proteína del 72% te queda en un puto 22% cochinero, matanero y guatranero, y da gracia si eso es de suero y no te la has mezclado también con soja, con esto y con lo otro. Nace del sentido común. Entonces, ante la duda, si tú te genera desconfianza y tal, una cosa que puedes hacer es una pequeña, bueno, investigación de mercado. Busca a cuánto está, más o menos, el precio del aislado de suero al por mayor y piensa poco. Si vale igual o menos, pues evidentemente te lo tienes que cortar con algo. Porque nadie vende sin sacar beneficio. El aislado de proteína de suero es una sustancia, o sea, es un producto que tiene mucha demanda. Entonces, no te va a vender barato. Y luego acostumbrarse un poco a valorar más la calidad, incluso que la cantidad o el precio. Supongo que a ti, después de tu investigación, has llegado a la cuenta de que un buen bote de proteínas de suero, de aislado de suero, el típico de 2 kilos, que en realidad es 1,800 kilos y tal, que está sin cortar ni nada, pues te cuesta alrededor de 70 euros, que es lo que nos va a costar. Y no te sale rentable. O sea, de los motivos que dije antes, no te sale rentable. ¿Qué puedes hacer? Puedes valorar la calidad y decir, lo usaré solo los días que, por lo que sea, no haya podido comer o esté fuera todo el día y no me vaya a ganar la comida, ese día me llevo un batido. O pues decidir que por precio ya no te sale tan rentable y ¿qué vas a comer? Pues yo qué sé. Pescado blanco, pescado azul, huevos. Es importante que valores la calidad de los productos y sobre todo cuando hablamos de nutrición. Porque igual llegas a la conclusión de que puedes seguir ganando músculo o perdiendo grasa comiendo menos cantidad total de proteína. O sea, si la proteína es cara en general, también la proteína animal, todo es cara. Pero igual te estabas yendo a 2,5 gramos o 3 de proteína por kilo de peso corporal porque has leído que está bien y tal. Y no es que esté mal, pero si no te es sostenible tanta proteína, pues bajala. Porque con menos proteína también se gana músculo, también se pierde grasa. Y por ejemplo, puedes sustituir tanta proteína por fuentes de grasa que a lo mejor sean más baratas. Pues en España, hombre, el aceite de oliva es caro, pero tiene muchas calorías. Con poco sube muchas calorías. Es fácil que puedas hacerlo. Es una forma rápida de subir calorías, disminuir las calorías de la proteína. O si prefieres comer carbohidratos, no sé yo el que recomiende una dieta altísima en carbohidratos, pero realmente carbohidratos es lo más barato que hay. Así que puedes tirar millas con ello. Saber, como siempre, qué queremos, qué queremos conseguir, por qué lo queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir, qué plan tenemos. Y si este plan es sostenible a nivel económico, a nivel de comodidad, a nivel práctico, a nivel todo, y hacerlo. Dejaros esto, y si luego queréis ver ya, hacer una persecución de marcas y tal, que me hace muy bien, marcas que te engañan y tal, pues, como dice la de, al jugado, al jugado, pues eso, al jugado, que vayan. Que no va a conseguir nada, o casi nada. Que de nuevo, los abogados no son gratis y no son baratos. Así que, será una batalla judicial interesante. Si es que existe, que no creo que sea, pero bueno. Y ya como último coletazo del tema, pues, también mandar un saludo a Bilbo, que no me conoce de nada, obviamente, yo soy un canal pequeño. Porque, bueno, lo que pasó con él no, para mí no tiene ningún sentido. Volvemos un poco al tema de responsabilidad. Ah, es que ahora le va a responsabilizar o va a trabajar con profits y tal. No hay que. Él tiene la responsabilidad de verificar que lo que vende, no tiene ninguna responsabilidad, ni responsabilidad de nada. Y además, por lo que ha dicho él, él tiene unos análisis y tal, y a él le convence y suficiente. Pero si no, lo estuviera igual, o sea, no. La responsabilidad es de quien consume, o sea. Vosotros, cuando, cuando compráis en el supermercado, o compráis ropa, la tienda que compráis le dice, oye, verifícame, verifícame esto, verifícame esto es lo que dices. No, pues trabajo vuestro. Aquí sí que queréis comodidad. Queréis comodidad de que te lo verifique otro. O que te lo den todo ya hecho para no tener que pensar. Hay que pensar. Y además es bueno. Porque a más responsabilidad tengas tú, más poder de elección, de compra tienes. O sea, mejores criterios a la hora de comprar tienes. Si no estás a merced de eso, de campañas, de tal y cual. Así que mira, entrenad un poco. Salid y entrenad un poco la compra. Lo más pequeño. Vais a grabar un boli. Informaos un poco. Dedicadle tiempo. Que seguro que lo hacéis. Seguro que cuando queréis lo hacéis. Seguro que cuando vais a ver un móvil, una mierda tecnológica, seguro que lo hacéis. Y os pasáis semanas y veis vídeos. Vídeos de la pantalla. Vídeos de la cámara. Vídeos del micro. Vídeos de no sé qué. Vídeos de no sé cuánto. Pruebas de sonido. Oye, a ver, no sé qué. Seguro que cuando queréis lo hacéis. Pues hacedlo siempre. Eso es todo lo importante. Que os lo vais a meter a la boca. Hacedlo. Y ante la duda, si es que la marca me genera sospecha. Pues lo compréis. Pues lo compréis. Ahora, no dejéis de comprar unas proteínas que te generan sospecha. Y luego te compras jamón cocido. Y tres cuantos de lo mismo. Lee. Porque veas que hay jabón cocido. Te pone fécula de patata. No sé qué. Si tú quieres jabón cocido, ¿por qué fécula de patata? Pero eso va a lo mismo. Responsabilidad con lo que compráis. Y la marca que os vende ese jabón. Sí. Mal. Porque os está dando fécula de patata. Pero es que os está dando fécula de patata. Ese jabón. Porque vosotros os empeñáis en querer comprar un jabón cocido barato. Pues barato es lo que te da. Es que no te lo puedo dar bueno. Y encima barato. Responsabilidad. Hasta el próximo vídeo.